El Señor, si tu vida se ocorre, ¿cómo estás? Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña, muévete Tú le dirías a esa montaña, muévete Esa montaña se moverá, se moverá Esa montaña se moverá, se moverá Desplaga a esa montaña, muévete Esa montaña se moverá, se moverá Eso se trata el fuego de una tarmencia Para que el fuego bajará al cielo Y el dorado conect immerse Para que el fuego bajará al cielo Y cuando el dolor Agua todoルo lo causó y se lesa los tipo de cont Sascha todo esto lo canso pero te va el fuego se llena el mapa se llena el mapa se llena el mapa pero te va el fuego se llena el mapa nazago pero que va de fuego se quita en la parte izquierda y apagando su poder en el mundo para que el fuego bajara del cielo en el mundo del mundo para que el fuego bajara del cielo y cuando el dolor el fuego bajó y todo el dolor causó y se quita en la parte izquierda y apagando su poder y se quita en la parte izquierda y apagando su poder y se quita en la parte izquierda y apagando su poder y se quita en la parte izquierda y apagando su poder y se quita en la parte izquierda y apagando su poder y se quita en la parte izquierda y apagando su poder y se quita en la parte izquierda y apagando su poder y se quita en la parte izquierda y apagando su poder y se quita en la parte izquierda y apagando su poder y se quita en la parte izquierda y apagando su poder ¡Suscríbete al canal! 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 Si no le ha adorado al Señor